Los Mossos de Escuadra y concretamente la unidad de investigación de Martorell investigan el robo acaecido la madrugada del pasado jueves en la casa familiar de la cantante Rosalía, la casa familiar que la familia tiene de toda la vida en la localidad barzalesa de San Esteba de Serrubiras. En el momento del asalto no había nadie en la casa. Rosalía se encontraba en Sevilla recogiendo un premio y al parecer podría estar también acompañada de su madre. Su madre que se ha convertido en estos últimos tiempos en su mujer de confianza, en su manager, en su representante. En cualquier caso, la casa estaba vacía, los asaltantes entraron, accedieron a la vivienda y se sabe que como mínimo en una de las habitaciones donde había una caja fuerte la reventaron utilizando una radial y se llevaron todo el contenido. A última hora de este jueves, ni la cantante ni sus familiares habían presentado todavía una denuncia formal con el relato y el índice de todo lo que sabían, todo lo que echaban de menos, pero algunas fuentes al corriente de la investigación han explicado a la vanguardia que por lo menos se han echado a faltar joyas y dinero y todo lo que habría en esa caja fuerte. Durante todo este jueves, los vecinos de San Esteba de Serrubiras han visto y no ha pasado desapercibido la presencia de un par de vehículos de la Policía Científica de Los Mossos, cuyos integrantes han ocupado estar en la vivienda e intentando recoger huellas y vestigios para intentar identificar o tener una pista que pueda dar con esa banda de asaltantes. De momento la investigación está abierta, Unidad de Investigación de Martorell, los primeros en llegar al domicilio fue la Policía Local de San Esteba de Serrubiras y es la División de Investigación Criminal de Los Mossos, la unidad más centralizada, más especializada en ese tipo de asaltos, los que van a estar un poco tutelando esa investigación que, insisto, va a llevar la Unidad de Investigación de Martorell. ¡Gracias!